Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una ronda de preguntas y respuestas ahora con el señor Rulo de Fraternity. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento y muy emocionado. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien, todo bien, ahí dándole. Tenemos unas preguntas para ti que seguramente te van a gustar. Primera pregunta, describe a tu equipo y también a ti mismo. Un equipo soñador, un equipo que no se rinde y que sin importar la situación, las adversidades, da lo mejor de sí. Lo mismo para mí. Siento que soy un alguien que jamás se da por vencido y que siempre se esfuerza por dar lo mejor. ¿Cómo describirías a tu equipo frente a la competencia, frente a tus adversarios? Creo que estamos listos, creo que todos estamos muy entusiasmados por este torneo y creo que somos capaces y lo vamos a lograr, vamos a clasificar al Mundial. Buenísimo. ¿Qué ha hecho tu equipo para prepararse para las Américas? Pues, hemos entrenado muy fuerte. Todos los errores que venimos cometiendo en la PPL y en la TAM los hemos venido corrigiendo, los hemos venido analizando y viendo cómo evitar cometer esos errores y los aciertos claramente, pues estamos también observándolos para que los volvamos a hacer y todo salga a la perfección. ¿Dónde te ves en un año y dónde ves a tu equipo también? Creo que sería algo muy pesado para mí, pero estudiando en la universidad y a la vez jugando competencias oficiales de PUBG. Buenísimo. Para mi equipo también. Buenísimo. Entonces, ¿cuáles son tus metas y ambiciones? Para este año, clasificar al Mundial, al Mundial Mundial, o sea, al final pues. Bueno, creo que es en enero ese Mundial. Y a medio plazo entrar a la universidad y también jugar un presencial de PUBG. ¿Qué es lo que más esperas de PMPL Américas? Pues, ¿cómo decirlo? Yo creo que sería el hecho de competir contra los mejores equipos de todo el continente. Yo soy un gran admirador de muchos equipos como A7, Honor of Souls, Knights. Entonces, es un honor para mí jugar contra esos equipos. Perfecto. Rulo, muchas gracias por tus respuestas. Gracias a ti, Ember. Hasta luego.